que lo que a mi gente de youtube lo prometido deuda acá fue aquí estoy con mi gente domenica el suave rarín y sicari vamos a darle para adelante abrir los 77 al topal más los dos o uno yo di 80 pero no llegué azul ah mira me dieron el camo firefly universal el amarillito ese brilloso otro azul o union jack para la alma de mundo pero yo tengo placas para eso no 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 una porquería ahí duplicada para la copeta no 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 Una careta heavy para Jagger Gaby De la cara Una común así Duplicada Para Cebollo Uncomún Para Cebollo también Duplicada Uncomún También duplicada No te voy a mentir Ese campo para ser un común Uncomún Un Cupcake Un Bicochito Tienes hambre sicario Comete Uncomún Cona No la he tenido para eso Es legendaria ¿Tú estás jugando conmigo? Esta legendaria se ve La va Royal Flush Para De hacer higo De Valkyrie Un Blackbeard De Valkyrie De la una legendaria Y de salvo un alfapack Con un cerrado De hecho trolleamos Se ve heavy, no te voy a mentir. Común. Duplicado. Épico, épico. Oh, patachi. Oh, oh. Esta vaina es una cuerda de cuarto. Esta vaina es una cuerda de cuarto. Eh, se llama Trench. Es como un gojito ahí. De los tiempos medievales. Uh, legendario, legendario. ¡Mira, mira! La mima, el mimo que me dieron. Boy of Flush, para la de seguido, la mima. Oh, back to back, legendario. Oh, back to back, legendario. Oh. Me gusta este. Este se llama Wreck, para el alma de eco. Pero yo ya tengo el camo ese. Yo compré el bundle de, entero, de él. Lo que se ve en el y rojo, así que no creo que ustedes. Azul. Uh-huh. Oh, el Chibi de Bliss. Lo voy a usar. Yo lo he pedido. Yo lo he pedido. Épica. Heavy, heavy. Fajag, el Watch Queen. Una careta. Encomún. Duplicado. Azul. Pa' Kafka. Una careta. Duplicado. Una careta. Oye, pero con los cuantos que yo recibo duplicado, me dan favoritos 50 alfa packs más. Azul. Duplicado. Una careta pa' mojo. Uncomún. Trip, Trip of Hell. Una porquería. Una porquería, como lo dice. Uncomún. Uncomún. Lazy. Uncomún. Uncomún. No, ahí está hablando producto de Ash. Uncomún. Aunque le quiero eso, con el nuevo elito de Ash. Papi, sin querer careta. Uncomún. Uncomún. Pamute. Ya le compré una cosa con él. Uncomún. Papi. Uncomún. Azul. Uncomún. 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 Otra, tú damos otra chica Oh, me dieron la careta Seguí a todas, pero... Aquí se la dejo, aquí es Clash Yo había comprado la careta chimera Es rojita Y yo también tengo la de exterminador Otra careta duplicada Hay una careta para... Capitlado Un común Oh, épica Black guy Para las pistolitas de... Las pistolitas que pega duro De Tachanka, Glass, Vulpes, Gatsen y Simpsons ¿Ves? ¿Ves? La que pone medio de gana Que se da como 60 y... No, 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 no Me gusta usar esto, así Pero... Ahora voy a tener... Ahí, claro, Black guy Heavy, heavy, ruido Épico, Black guy No, no, no No, no No, no, no No, no, no Pero yo tengo Black guy para ahí Eh, épico Do a tipo No, no No, no Tupe No azul mira por fin me la vieron para alma de frost el tamo que volvió que parece como el juguete yo estaba esperando que me lo vieran para ella que es el momento que nos faltaba y ahora que me vengo a ver otro azul que otro creo que va a ser no, lleva azul pero contexto que no es azul a mi lado y todo sombrino era pantando una vez a veces para barter yo tengo una buena manera es como el otro creo que me salía barter y 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